8 y 20 de la mañana y llegaron las segundas remesas de vacunas contra el coronavirus. Son 6.300 dosis y en Telefe Noticias te mostraremos qué pasa cuando llegan aquí a Tucumán. Para saber más sobre qué pasa cuando llega la vacuna, le vamos a preguntar al ingeniero Luis Rocha. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué es lo que sucede una vez que llega aquí la vacuna? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿El desplazamiento de las camionetas, el ingreso? Exactamente. Bueno, recibimos de Andriani, que es el distribuidor nacional, digamos, de todas las dosis de vacunas. Y se hace todo el procedimiento de recepción, por supuesto, verificando que la cámara está en la temperatura, que es adecuada. Y se hace todo el procedimiento de ingreso de cada una de las conservadoras, las cuales están identificadas por lote y con un sistema de data logger que registra la temperatura durante todo el trayecto desde el envío. Tras la polémica que se desató con la llegada de las primeras dosis y su cadena de frío, el director de gestión de tecnología médica del Cipro se explicó que llegaron estas también en buen estado, sin contratiempos y con la temperatura adecuada. Bueno, toda esa información se procesa y se va registrando. Hasta acá no ha habido ningún tipo de dificultad. Y se hace un segundo cruzamiento, digamos, de la información registrando todos los datos. Todo el proceso siguiente consiste en organizar la distribución para los distintos nodos, contando, digamos, con la intervención de un camión térmico, que es el que se encarga de distribuir, donde reaseguramos, digamos, la cadena de frío. Cada conservadora tiene sus conservantes originales y el camión, por supuesto, trabaja a menos 20 grados. Así que duplicamos el control y la efectividad de la cadena de frío. En este caso, las que están acá, ¿ahora quedaron a qué temperatura? Están a menos 23, menos 22 grados. Menos 22 grados es la temperatura de cámara, que siempre está por arriba, digamos, de los menos 18, o sea, mucho más bajas, por los menos 18, para asegurar, digamos, que no haya ninguna dificultad. Las vacunas ya en Tucumán se distribuirán en los nodos para comenzar a ser aplicadas, en médicos y en personal de laboratorios. La ministra Rosena Chala dijo que no tienen un estimado de cuánto demorarán en poner estas 6.300 dosis. Primero hacemos la distribución, la logística, ahora a la tarde. Mañana ya empezamos la vacunación en los 13 nodos, para completar con la gente que atiende emergencias, con la gente que está también del privado, también vamos a decir que acá incluimos la gente del privado, como por ejemplo los que atienden, el personal que atiende en geriátricos, el personal que atiende a pacientes de diálisis, que están en diálisis, y también los laboratorios privados. La idea es comenzar con la gente de emergencia de todo nuestro sistema de salud y el voluntario que trabaje en el sistema de salud, en cualquier lugar del sistema, lo pueda hacer. Y también, como dijimos, vamos a ampliar a los privados, laboratorio privado, personal de geriátrico, personal que asiste en pacientes con diálisis. Acá lo importante es la cobertura, no importan los días. Nosotros tenemos una capacidad operativa muy importante. Si con 13 nodos podemos vacunar a 2.000 personas en un día, si imagina ponemos 20 nodos son 4.000, podemos 30 nodos son 6.000. Es decir, la capacidad operativa nuestra es importante. Es decir, que nosotros podemos ampliar nuestra capacidad y hoy la tenemos a la capacidad en un 20% de funcionamiento. El cierre del operativo para vacunar contra el coronavirus termina en un nodo como en el que estamos ahora, a donde se vacuna al personal, por ahora, de la salud.